Una interpretación que ha hecho que pierda el 90% del oído izquierdo. Sergio Mayer tuvo que ser hospitalizado. Así ya lo han dado a conocer algunas personas y medios. Lo que dicen es que lo habían invitado para un programa y él habría comentado que estaba sobrellevando a una enfermedad que le había afectado la parte de su oído. De esto te voy a estar platicando hoy en Famous Close Up. Fue este lunes 13 de septiembre en el programa Hoy donde comentaron que iba a estar Sergio Mayer y se hablaría sobre el proceso legal que hay hacia él según por haber tenido autoridad en otras personas debido al caso que hay sobre Héctor Parra. Pero tan solo horas más tarde informaron que no se presentaría y es que reportan que está hospitalizado. Según en el programa, esta información de que se encuentra hospitalizado no dicen que sea verdad o que sea lo contrario ya que no han tenido alguna información sobre esto pero que se estaban intentando comunicar con él y no les contestaba. Y que algo que caracteriza a Sergio es que es una persona muy puntual y estaban a la espera de alguna noticia sobre él. Pero tan solo minutos más tarde se confirmó que Sergio Mayer está hospitalizado y hasta se reportó que se puede tratar de algo más complejo. Esto se habría comentado en Sale el Sol mientras que en el programa Todo para la Mujer dijeron que Sergio fue hospitalizado por una hipoacusia y esto trata sobre la pérdida de la audición causada por algo que ocurre en el oído interno o el nervio que conecta al oído con el cerebro. Así que este inconveniente podría dejarlo sin audición en su totalidad en uno de sus oídos. Lo que se imaginan, esto quizás no sea así pero puede ser a causa de un alimento que comió Sergio y lo que otros han dicho es que se encuentra delicado pero estable. También habrían compartido que Sergio Mayer no tiene la enfermedad mundial sino pues como he comentado se debe a otras cosas. Según notificó la representante de Sergio Mayer el actor exdiputado perdió el 90% de la audición en su oído izquierdo y confirmó a algunos medios de comunicación que no se encuentra para nada bien y que la situación es más seria de lo que se pensaba y aunque se encuentra hospitalizado no necesita de algunos aparatos médicos. Hasta los momentos ningún familiar ha comentado algo sobre la salud de Sergio. Vamos a ver qué surge sobre esto y qué otra información dan los medios al respecto. Si te gustó el video, dale like. Si es primera vez que pasa, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestra red social de Facebook. Esto fue Famous Close Up. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos pronto en un próximo video.